Hola, video-roleros, ¿cómo están? Yo encantada de tenerles más historias que inspiran. Y el día de hoy a un personaje que se quita ese disfraz un poco también para venir a platicarnos quién es, cómo es que llega a los guapayasos, y cuál ha sido la historia de su vida y un poquito también de todo lo que es el personaje. Bienvenido, Bruce Santillán. Hola, hola, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, primero que nada te agradezco por hacerme esta invitación y pues es un programa que sabemos que es muy importante que la oportunidad de que tú me des de yo estar aquí y que me conozcan como tal soy, pues te lo agradezco, muchas gracias. Hay mucho que queremos saber de los guapayasos y bueno, hoy elegimos a Bruce, que es de los primeritos que formó parte de los guapayasos. Formas parte de la primera generación, ¿no? Formo parte de la tercera generación. Sí, de la primera es Alfa, que él tiene 13 años ya dentro de la agrupación, la agrupación tiene 15, él tiene 13. Está Gama, que es de la segunda también generación, que él tiene 12 años y después sigo yo de la tercera generación, que tengo ya 7 años, acabo de cumplirlos el 18 de febrero. 7 años. 7 años ya. ¡Wow! Bueno, 7 años que me imagino ha cambiado tu vida, pero vamos empezando por dónde naciste y un poquito de la infancia de tu familia, cuántos hermanos tienes. Pues mira, yo nací aquí en Guadalajara, Jalisco, soy totalmente tapatío, estoy orgulloso de ser mexicano, me encanta ser mexicano. Llevo el sello de la bandera muy puesto en mi corazón y pues mira, mi infancia es algo alocada, algo muy diferente a otras porque desde los 3 años, mi papá es maestro de taekwondo, entonces desde los 3 años mi papá ya me tenía entrenando en este lugar de usos múltiples, aprendiendo pues taekwondo, otras disciplinas, de los 3 años a los 19, entonces toda mi etapa de primaria, de secundaria, no fui a ni una sola fiesta de mis amigos, a ni una sola fiesta. Entonces ya ves que pues por lo que gracias es en los 15 años y ese tipo de cosas y yo representaba a Jalisco en el alto rendimiento en el taekwondo, desde los 10 años, entonces pues mi infancia fue algo pues pesada desde un principio porque pues estaba en el alto rendimiento en el deporte y ya después pues mi vida se vuelve un poquito difícil porque pues tengo dos hermanos, somos tres en total, yo soy más pequeño, está mi hermano Ryu que es el mayor, mi hermano Max que es el mediano y pues mi vida y mi infancia fue un poquito complicada, ya sabes problemas familiares, separaciones, ir y venir a Michoacán, luego regresar a Guadalajara. O sea tus papis se separan y tu mamá se queda aquí. No se separaban como tal. Había unas discusiones muy muy fuertes que me tocaba irme con mi mamá a Michoacán y con mi hermano o a veces me tocaba quedarme con mi papá dependiendo las competencias que yo tenía. Entonces por ese lado mi infancia fue un poquito complicada porque pues hubo un tiempo en el cual tuve temporada con mi mamá, temporada con mi papá y pues ya sabes en los temas psicológicos pues uno me quiere más, el otro no, así. Entonces desde ahí ya pues un poquito complicada mi infancia. ¿Con quién te identificabas más, con papá o con mamá? Fíjate que como hijo pues creo que el amor y el apego a la mamá pues es un poquito más grande, por cuestión de que pues el papá está trabajando o está haciendo otro tipo de cosas que obviamente no quiere decir que no me quisiera por eso o no me yo identificara a él pero yo creo que con mi mamá porque yo soy una persona muy emocional, demasiado emocional. Tengo un corazoncito de apoyo como ella entonces por eso la mayor parte de las veces me iba con ella. Y además me imagino que siendo tu papá, tu entrenador o al menos estando en ese ámbito del deporte la exigencia era mucha también, ¿no? Sí, yo llegué a odiarlo, llegué a odiarlo. Sí, me imagino. Te amo. Así ahora, ¿no? Pero de niño, oye, quiero ir a las fiestas. Yo ya no quiero, a lo mejor hubo un momento en el que tú decías yo no quiero ya hacer eso. Pues no, es que fíjate que sí era muy exigente mi papá y mi hermano el mayor, él había representado ya, se trajo un oro en Panamericano Juvenil, mi hermano el mayor, y había estado en un mundial. Entonces mi papá le exigía a él que no se contuviera a veces conmigo. Entonces mi hermano el mayor me daba mis patadas en la careta, en el estómago, me sofocaba, me hacía llorar. Y así iban a ser los torneos y así iban a ser los entrenamientos. Entonces sí era muy intenso. Y mi hermano el mayor y mi papá, pues sí, todo el tiempo eran muy exigentes en el ámbito deportivo. Y sí llegó un punto en donde yo dije, papá, me están invitando unos 15 años. Es mi amiga, quiero ir, quiero saber qué es una fiesta, porque yo desde los tres hasta que terminó la secundaria yo no había ido a ninguna fiesta. Entonces pues así mi infancia, mis hermanos pues... ¿En qué te refugiabas, Bruce? Porque, o sea, me imagino por un lado aparte solitario, porque pues tus amigos iban a las fiestas, jugaban el fútbol, hacían otras cosas, y tú a lo mejor podías hacer amigos en el taekwondo, pero... Pues como tal, amigos, no tanto. Muy solitario. Sí, 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 era un poco... Fíjate que ahorita que me lo dices no me había dado cuenta y sí era solitario. Hasta que pues en una separación de un problema muy fuerte que tuvieron mis papás, me quedé a vivir con mi papá como unos seis meses, más o menos. Y conocí a mi mejor amigo en paz descanse, Alonso. Nos decíamos vieja. O sea, nos dábamos ese significado porque... De que pues mi hermano estaba con mi mamá, mi otro hermano en el alto rendimiento, entonces pues yo quedaba solo. Y pues él se empezó a hacer como... Él era parte de mi familia, era mi mejor amigo. Él me enseñó todo lo de barrio. Con él parchaba... Cuando a veces a mi papá, por estar en el trabajo, en sus rollos, se le olvidaba dejarme dinero y era el único que quedaba en la casa. Entonces yo no tenía como desayunar o algo así. Y por esos descuidos, pues yo me iba con Alonso. Pues sí, te digo que era como un hermano para mí. Fue quien me enseñó todo lo que sé en calle, cómo conseguir dinero, cómo salir adelante. Él me dio una perspectiva de lucha por lo que uno quiere. Entonces me iba con él a su casa. Hacíamos... Primero llegaba a mi casa, hacíamos todo el quehacer. Hacíamos el quehacer. Luego nos pasábamos a su casa para no tener regaños ni de mi papá, ni él de su mamá. Hacíamos quéhacer. Y nos poníamos a parchar llantas. Pusimos un letrero afuera de su casa y ahí poníamos un letrero de que se arreglaban bicis. Y en cuanto parchábamos dos, tres bicis, y nos llegaban unos 60 pesos, que en ese momento te alcanzaba ya para varias cosas. Íbamos luego, luego por nuestro litro de leche y nuestras galletas. De esas venían dobles de animalitos. Entonces, de sentirme solo, empiezo a tener a un compañero. Un compañero que cuando yo tenía hambre o pasaba un poquito de hambre, que inconscientemente no me daba cuenta de esos detalles o errores de parte de mi familia. Pues, entonces, pues, con él aprendí eso. Fui, este, dejándome de sentir solo. ¿Y qué pasa con Alonso? Pues, éramos como que, de verdad, hasta llegué a creerlo más que en ese momento que a los de mi propia sangre. ¿Era tu hermano del alma? Sí, sí, sí. ¿He elegido por él? Sí, sí, sí. Yo he elegido por él y él por mí, sí. Y, la neta, gracias a él, pues, no pasé hambre. No una, sino varias veces que sí me tocó amarrarme la tripilla. Y, pues, él tuvo un accidente unos cuatro, casi cinco años. Pues, se estampó de frente con un tráiler. Los dos al mismo tiempo volantearon al mismo lado para no chocar. Entonces, pues, se dieron de frente y, pues, ya no está aquí. Sí, pero fíjate que quiero decirte que es una motivación. Y yo le hice una promesa a él. De todas las personas cuando recién se había hecho viral el mango relajado y de toda la gente que me hablaba para saludos, saludos de productores, conductores, famosas, modelos. Mientras todo el mundo me pedía saludos de todas esas personas, él era la única persona que me marcaba y me decía, ¿qué pasa, vieja? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya comiste? Me impresionó la forma en la cual de yo tener tanta familia, él fue el único que se preocupó por mí. O sea, no por la fama, ni lo material, ni el camino que estaba recorriendo. Simplemente él me hablaba y me preguntaba cómo estaba yo. ¿Qué cosas más de barrio viviste con él? Campales en el campito. Nos tocaba que cada fin de semana era agarrarnos a madrazos con el otro equipo. Pues, ya sabes, barridas. Pues, jugaban un campo de tierra. Entonces, pues, venían barrios de otros lados, de la Víctor Hugo. O sea, gente que conoce así, pues, la Víctor Hugo, canterrana, la occidental. Pues, iban varios así equipos y se armaban las campales. O, pues, era travieso también. Y me iba con él en Halloween y que a hueviar. Pues, es que, como a todos, ¿no? A veces nos ganó la... El barrio. El barrio. Tirabas huevos a los carros. Huevos. Huevos. Debo de confesar que hasta piedras aventaba a veces. Tampoco. Y una vez le cayó un taxi, nos corretió como cuatro horas toda la madrugada. Al día siguiente teníamos partido. Eso. Pues, él se sale de su casa. Nosotros lo recibimos en la casa. Y, pues, todo lo bueno que... Todo lo que me enseñó el de barrio, tanto como lo malo, como lo bueno, pues, ahora me tocaba de mi parte. Yo así lo vi. Yo regresar lo que yo sabía y la educación que mis papás me habían dado porque realmente mis papás sí me dieron una buena educación. Entonces, él se sale de su casa porque él también tuvo sus problemas con su familia y lo recibimos aquí en la casa y nosotros lo metimos... Fue con nosotros al taekwondo, fue con nosotros a la prepa, tuvo beca. ¿Un hermano más? Sí, sí, sí. Claro. Yo, la verdad, él era mi hermano. Él era mi hermano. O sea, yo no lo veo como un mejor amigo. Él era mi hermano y pues así con él. Íbamos hasta las clases y todo. Y en ese tiempo, o sea, tu papá te visualizaba en unos Panamericanos más, a lo mejor en un Mundial más y tú decides irte a los guapayasos. ¿Cómo se da eso? Termino mi Olimpiada, creo que en el 2012, por unas cosas u otras de directores y así. Me hacen un robo de mi pelea. Yo era para... En esa pelea yo tenía que haberla ganado y tenía que haberla ganado porque pues iba con un buen puntaje y pues hay ocho molestaciones. Cuando llegas a la octava se pierde la pelea por completo. Entonces, él hacía movimientos que eran como para una molestación y la última y nunca la molestaban. Entonces, pues hubo varias cosillas ahí que pues estaban medias raras y terminé perdiendo. Pero yo ganando esa pelea yo ya pasaba al medallero en la Olimpiada y con los siguientes dos competidores que me tocaba, yo les había ganado a lo largo de competencias en diferentes copas. Entonces, pues para mí no es creerme mucho sino que el sacrificio que yo hice y la preparación yo sabía que iba para el oro. Entonces, me decepciono, me salgo del taekwondo, dejo de entrenar, empiezo a apoyar a mi papá en su escuela, empiezo a ser maestro, ya no era competidor, ya era maestro, ya tenía clases de cuatro a cinco con niños desde tres años. Me encanta mucho el compartir mi conocimiento y lo que sé con los niños. Entonces, yo ya era maestro y en eso pues checó un mensaje y Martín Ortega era, ¿qué onda? Oye, fíjate que me interesa tu acrobacia. Yo para ese entonces ya tenía unos dos años más o menos practicando parkour porque practicó parkour. Sí, sí, se nota. Unas piruetas, unas maromas impresionantes, unos brincos y bueno. fíjate que conocí a Kiba, así le dicen. Él estaba haciendo vueltas ahí en la calle y yo me acerqué y le dije, oye, ¿puedo hacer ejercicio contigo? Y me dijo, sí. Y desde ahí se hizo la amistad y pues mira, Dios se llevó a un hermanito y fíjate y conocí a Kiba que también él es un hermano para mí y lo tengo conociendo hace 13 años y él me enseñó. Aunque diga que aprendimos juntos y él me enseñó. Yo soy consciente de que lo que yo sé él me lo enseñó y pues bueno, te digo que en el parkour, todo eso. Hay una pregunta que te quiero hacer antes de seguir avanzando. Tú vives el deporte de alto rendimiento en México. Se habla mucho también de la falta de apoyo, se habla mucho de los malos manejos, intereses económicos. ¿Cómo lo viviste tú realmente? ¿Se vive todo eso? Sí, se vive todo eso. Yo últimamente vi todo el progreso, todos los oros de... Mira, hasta se me pone la piel chinita. A mí que me encanta ver a la gente triunfar. Hubo muchas mujeres y hombres que quedaron con medalla de primer lugar en estos últimos mundiales, Panamericanos, Olimpiadas, muchos oros y México siempre ha tenido el potencial para que nosotros estemos arriba de Estados Unidos, de China en el medallero porque la neta nosotros somos chingos. Nosotros los mexicanos somos chingos. Nos aferramos, entrenamos y siempre damos más. Alma, cuerpo y corazón. Así es. Ahí está toda una vida y no solamente del deportista, de las familias que apoyan. Exacto. Y el problema viene de... de gobierno, pues, o sea, no sé si sea gobierno o no, no sé de dónde venga el problema, pero de verdad deberían de apoyar más al deporte, al deporte mexicano deberían de apoyarlo. Ya vieron que estos últimos años han progresado, han dado unos brincos muy grandes dentro del deporte, están dejando el nombre de México en alto, tanto como en el baile, en la pista de hielo hubo un muchacho que no recuerdo su nombre, quedó, rompió récord, tuvo las mejores calificaciones en la gimnasia olímpica, en el taekwondo, en el karate. O sea, deberíamos de apoyar muchísimo más el deporte, porque no hay apoyo económico, no hay apoyo económico y en mi tiempo era mucho de que dependía mucho con qué presidente, qué vicepresidente o con qué maestro o qué escuela representarás, siempre depende de eso y más bien debería depender del talento y de los, discúlpeme que lo diga así, pero de los huevos que le están poniendo los muchachos, los jóvenes al deporte. ¿Te dolió dejar ese mundo en su momento? Sí, fue una de las decepciones más grandes que tuve y sí me dolió mucho porque yo amaba al taekwondo, me encantaba el combate, hay formas, hay varias disciplinas y a mí me encantaba el área del combate, del contacto físico y me preparé, sufrí, me ponía un chaleco térmico, corría dos horas, escupía con chicle, o sea, todo un mes yo iba corriendo y escupiendo con bolas de chicles, escupiendo en mi chaleco térmico para poder dar el peso y poder entrar en esa categoría en la Olimpiada y la verdad fue un sacrificio muy duro para mí, tanto como para mi familia que me tenían que llevar a la primaria, a la secundaria, me tenían que llevar mis toppers de pasta, de mi dieta que me daba el nutriólogo, no podía comer sal, no podía comer azúcar, no podía comer chile, entonces, fue un proceso demasiado difícil para mí, para la edad que yo tenía un sacrificio enorme y que haya pasado eso así fue una decepción muy grande para mí. A ver, y antes de pasar a los guapayazos porque la fama luego ya trae muchas cosas, amigos y demás y amores y ¿cómo lo vivías? ¿viviste bullying? Porque eras un niño diferente, o sea, no come sal, no comes unos chatarra, comida chatarra, no vas a las fiestas, no vas, ¿cómo te trataban los niños? Fíjate que yo siempre he sido muy amigable, yo siempre soy de corazón noble y siempre me he preocupado que no debería, pero me preocupo porque la persona que tiene una mala imagen o una forma de verme diferente, pero mala, siempre trato de cambiarle esa forma de ver de mí porque ni siquiera me conocen, ni siquiera saben cómo soy y ya me quieren etiquetar, entonces yo a veces suelo acercarme para evadir esos problemas o así, ser amigable, entonces en la primaria, en la secundaria siempre fui muy amigable, fui travieso y soy de carácter muy fuerte, entonces desde la secundaria pues impuse mi carácter en dos, tres ocasiones con las cuales me tuve que ganar el respeto. Además eras el que sabía tan cuándo, ¿verdad? Eso y te digo que cuando me sacaron de mis quicios a veces pues me tuve que a veces me pegué un tiro en la primaria, me tuve que pegar un tiro en la secundaria y a través de eso pues fue como me gané el respeto porque al principio sí era de que ah, mi cara chueca y que sí me tiraron bullying y pues la verdad yo nunca he sido de tirar bullying carrilla, sí, pero de que yo sea de bullying, al contrario me gusta defender a quienes están sufriendo de bullying. ¿Y tuviste noviecitas? ¿Hubo tiempo para eso o no? No, pues sí me enamoraba de dos, tres niñas de la primaria, del salón, de la secundaria, sí, pero sinceramente nunca tuve tiempo para conocer el amor hasta después de la prepa. ¿Te hablan, reciben esa llamada? Sí. ¿Ibas a hacer un casting? Me manda mensaje y me dice oye, ¿qué onda? Y yo por no soltar la escuela de mi papá no le daba la respuesta a Martín. Entonces, como después de tres, cuatro meses le digo a mi mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Me surgió esta oportunidad, fíjate que son unos payasos que resguardan su madre. Todo lo que me dijo, somos guapayasos, somos payasos que resguardan su identidad por medio de una nariz, somos superhéroes que resguardan su identidad por medio de una nariz. Entonces, yo le di esa explicación a mi mamá y le dije que le habían interesado mis acrobacias, mis maromas y así. Y sí, después ya viene el sábado, me veo con Martín y me lleva al circo y me dice, ¿cantas? Así, literal. Yo sin conocer a nadie me dice, ¿cantas? Y yo pues en la regadera, en la regadera, en la casa, ya sabes que se avientan los palomazos. Pero hay de regadera esas regaderas, yo también canto en la regadera, pero nunca hubiera estado en el grupo. Y ya, no, pero pues quién sabe, sí, ¿verdad? Te gustaba, te gustaba ya cantar. Sí. Yo por eso te preguntaba en qué te refugiabas, pensé que tal vez también en algún momento la música fue como ese escape a toda la situación familiar, a todo el estrés. Fue el deporte. Mi escape fue el taekwondo, el hapkido y el parkour. Ese fue mi escape y Alonso y su familia, que también la verdad le digo mamá Rose, ella, pues toda su familia me recibió bien, su hermana Joanna, todos, entonces, ese fue mi refugio, tener una segunda familia. Porque a veces lo que me faltaba de la mía por los problemas que había, pues la familia de mi amigo me lo daba. Qué duro va a haber sido perderlo, pero... Sí, la verdad es que es una de las rupturas que más me ha dolido. Sí, claro. Y desde ahí él me dijo, prométeme que jamás vas a cambiar y que siempre vas a ser igual. De humilde. Y cada vez que me planto en mi escenario antes de hacer un show se lo dedico a él. Se lo dedico a Renata. Renatita es una niña que decía que yo era su novio. Es una niña que tenía cáncer. Le cumplimos el sueño de viajar en avión, de tener una fiesta de cumpleaños. Todas las fans de la Ciudad de México siempre voy a estar agradecido con ellas y de sus alrededores porque sin que nosotros se lo pidieran llevaron globos, conitos de fiesta, regalos, pasteles. Le tuvieron una mini fiesta en el circo a Renatita y a ellas dos les tengo esa promesa de no cambiar, no sé, nunca que me haga diferente el dinero o la fama o las personas. Entonces, siempre que me planto antes de salir a un show pienso en Renata, en mi primo Dani y pues también en Renatita, sí, sí, sí. Tu mamá dice, órale, vamos. ¿Y tu papá? Mi papá, pues no quería, él me dijo que no porque él sabía que yo iba a descuidar su cuenta. Mi papá estaba descuidando la escuela por entrar a lo político y entonces, pues el único que le cuidaba la escuela era yo. Entonces, pues yo le digo la oportunidad y él me dice que no por no descuidarle su escuela. Entonces, mi mamá me dice, hijo, de todos modos, tú tienes que hacer tu vida, tienes que tomar tu camino, tienes que hacer esto y lo otro y pues le tomé la palabra a mi mamá, llegó al circo, me ponen a cantar. ¿Qué cantaste? Sin bandera. Órale. La de que lloro, empezaron a tocar la de que lloro y pues soy muy romántico, a mí me gusta mucho la música romántica, entonces empiezo a cantar que lloro y pues Martín de que me escucha cantar la canción casi completa y dice, así nomás, fíjate cómo me hizo, afinable, así me dijo y yo desde ahí pues sentí medio, sí, sí, sentí medio, medio feo y como que el nerviosismo pues de que afinable y en ese mismo momento me ponen a practicar mis canciones que fueron tres y al día siguiente ya era mi debut, La Lagartija Maromera, así me pusieron, vengan a ver el debut de La Lagartija Maromera. Sí, 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 yo entré a mis ensayos el sábado y el domingo ya estaba debutando como beta de Los Horripicosos, La Lagartija Maromera, así fue como entré, pero sí hice un casting, tuve que bailar, tuve que cantar cuando me tocaron la guitarra y tuve que tener la habilidad de poder interactuar con el público y en el escenario, entonces sí, ese fue mi casting el sábado y al día siguiente ya estaba bailando pues hilaríe, las canciones que había practicado. Y aquí va la primera de tantas esas polémicas que se dicen, o sea, mucho se habla de que Martín y aquí está presente y además lo conozco de tiempo, tiene que ver con algunos de los integrantes y que ustedes tienen que pasar por ciertos filtros y a lo mejor hasta romance con Martín. ¿Tú, había estos antecedentes, esta polémica ya o se da a partir del mango relajado? No sé exactamente en qué tiempo, cuando vas, ibas como con ese temor de ser acierto. Fíjate que cuando yo fui, sí me hicieron dos, tres comentarios refiriéndose a Martín, pero de una forma pues tanto como negativa y positiva, pero pues yo no les hice caso a ellos porque pues al fin de cuentas ver para creer, ¿no? Entonces yo me acerco y pues no, desde el primer momento en el que me recogió Martín, fue profesional, me llevó al circo, nunca pues tuvo como que una intención diferente a como lo que dicen de que los castings, de que hay que tener que pasar por Martín y este tipo de cosas, esos son chismes que de verdad te lo digo así, de que las mismas personas los van generando porque ven nuestro crecimiento, entonces Martín lo que hace es apoyarnos, tanto en la forma de vestir como en la forma de hablar, en la forma de viajar, que vayas conociendo, que te vayas haciendo un artista, esa es la forma en la que él nos hace crecer y la gente se confunde, la gente piensa que los viajes o que el que Martín te esté regañando es porque eres su pareja o porque como dicen te está comiendo o cosas así, pero no, él quiere lo mejor para el proyecto y está generando artistas, entonces pues llego yo y el profesional toca la guitarra, me hace cantar, me hace bailar y normal. ¿O cómo te preparas para poder lidiar con todos esos rumores y también tu familia o una novia? Fíjate que subí una foto con mi papá y la publicaron en una revista, cuando ya salió el mango relajado, nos hicimos virales y todo eso, pues ya nos traían en chisme a Martín conmigo, pero también con otros miembros de la agrupación y yo subo una selfie con mi papá, nadie sabía que era mi papá, subo una foto y ya estaba en revista diciendo que era mi sugar daddy, mi papá, entonces yo le hablo a mi papá y sale la nota de mi papá, sale la nota de Martín y yo le marco y le digo, oye papá, ¿sabes qué? Me están haciendo el chisme de que tengo algo que ver contigo y con Martín para que vayan a estar tranquilos, no vayan a hacer nada, no se preocupen, al principio sí me preocupaba psicológicamente, ¿sí te llegaba a afectar? Sí, sí me afectaba, me preocupaba porque yo decía, pues no, o sea, y la gente ya aferrada, insistiendo, insistiendo, notas en periódico, en revistas y así, entonces, pues me tuve que prepararme, me tuve que, pues... Oye, pero eso del sugar daddy, yo creo que fue cuando dijiste, ay Dios, o sea... Eso fue lo que me ayudó a agarrarlo ya como de broma y poder, este, sacarlo bien, pues adelante de una buena forma, sin... Es mi daddy, pero no sugar, no sugar, para nada, era muy estricto. Sin engancharme, hasta mi mamá se estaba muriendo de la risa, dice, no hijo, entonces mejor no subas una foto conmigo, así me dijo. No quiero que van a decir que la sugar, mami, es que la gente es tremenda, es grana. Otra de las cosas que también se habla muchísimo es sobre la sexualidad, las preferencias sexuales de los guapayasos. Todos mis compañeros son héteros, a todos mis compañeros, incluyéndome a mí, nos gustan las mujeres, se confunden porque hacemos mucho show en el ámbito del ambiente LGBT, pues nosotros siempre hemos dicho que amor es amor, este, no hay que discriminar a la gente, todos podemos disfrutar de un mismo show, entonces el mismo show que hacemos para mujeres lo hacemos para la comunidad y obviamente ya dentro de esos dos shows pues está el infantil, hacemos tres shows, que es el de adultos, la comunidad y el infantil, entonces, pues como los hombres llegan, se te abrazan, hacen las mismas dinámicas y todo, pues piensan que a nosotros nos gusta o que nos gustan los hombres, pero pues realmente no, o sea, somos hetereros, nos gustan las mujeres y yo creo que eso es un punto el cual les gusta a ellos. ¿Cómo es Martín? Es muy exigente, ¿no? Desde el afinable. Pues ahorita ya no tanto, como que van entrando ya no tanto, aquí dijimos que vamos a decir la verdad. Mira que a ustedes les tocó lo duro. Sí, a unos que otros sí nos tocó lo difícil, a otros les tocó lo fácil. Pero entonces ustedes iban enfocados a un público infantil, yo me acuerdo el robot fue, wow, los niños, cuando dan ese paso, o sea, habla Martín con ustedes, oigan, pues ya en vez de trabajar aquí con los niños, vamos a ir con otros niños, más mayorcitos. Se hizo con causa, se hace viral, mango relajado y nos empiezan a hablar para antros y centros nocturnes. Entonces Martín se acerca con nosotros, hace un team back y dice, ¿saben qué muchachos? Nos están ofreciendo mucho trabajo en antros del ambiente LGBT. ¿Qué onda? Mi idea es aceptar el proyecto, aceptar las fechas, siempre y cuando lo que se venda de mercancía y producto lo donemos a asociaciones de niños con cáncer, incluso payasitos o personas que necesitaran el dinero porque sus hijos tenían alguna discapacidad o enfermedad, nosotros así juntábamos 15 mil, 20 mil pesos, les llevábamos, íbamos, me tocó ir hasta Monterrey con el payaso del rodeo, le mandamos saludos y si es que está viendo esta entrevista, ¿verdad? A su niña también, pues tocó ir a apoyarlos, entonces se acepta el show de adultos con causa, con ese requisito, que el dinero o que un cierto porcentaje del dinero se fuera a diferentes asociaciones o personas que lo necesitaran y todos de esa forma decidimos decir que sí, nunca fue la avaricia de ganar dinero o de estar ahí en el escenario, no, fue con las ganas de ayudar y aportar nuestro granito de arena. aceptan, van y empiezan a mostrarse cariñosos los hombres y ustedes ¿cómo lo manejan? ¿Cómo en un primer momento? Porque, bueno, hasta un artista con una mujer que de pronto hay mujeres que los besan o que les tocan sus partes y dicen, oigan, pues también somos humanos, ¿no? Es como que y ustedes van, se exponen a eso también. Fíjate que en el ambiente son respetuosos, uno que otro no, pero al principio sí, sí era, sí era diferente, pues sí era extraño porque pues yo no estaba como, por así decirlo, acostumbrado a que pues un hombre, pues no sé, me tocara el abdomen o me diera una nalgada cuando voy pasando o así. Entonces al principio fue, fue extraño, fue, fue raro, pero pues ya después lo, lo, lo vi, soy, me puse a pensar soy artista, lo estoy haciendo profesional, no pasa nada, pues es lo mismo y pues en ese, en esa forma de pensar, pues ya. Y tú estás joven y lo puedes pensar así, pero tíos, abuelos, tu papá, hay, hay una cultura muy machista y homofóbica en nuestro país. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo recibió tu entorno y, y cómo peleaste por decir, oigan, véalo con naturalidad? Pues primero la carrilla, mi familia es carrilluda a morir, mi abuelita, le hicimos la abuelita pari, imagínate. La abuelita pari. La abuelita pari, no, le das cuerda y ya no la paras a mi abuelita, entonces mis abuelitas, mi abuelita, mi abuelito, mis tíos, mi papá, me echaban carrilla y mis primos de que, ay, yo quiero que le bailaste a tal y que le bailaste así y yo, pues sí. O sea, yo nunca luché, yo siempre, sí, 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 es mi trabajo y de aquí mantengo a mi familia, de aquí mantengo mi casa, a mi mamá, a mi hermano y pues es mi trabajo. Nunca lo, nunca me sentí mal, nunca caí en la carrilla, más bien les decía, con cachetada, con guante blanco, les decía, es lo que me toca hacer, es mi trabajo y por ese medio yo me hago responsable de mi mamá, entonces, está bien. ¿Crees que ha habido una mayor apertura, o sea, has visto transformación en el mundo, para un mundo más seguro para la comunidad LGTB? ¿Has visto que ha habido cambios en este tiempo que ya tienes, pues que el mango relajado llegó y que se cambió un poco el concepto de Guapayasos? Fíjate que sí, ha habido mucho cambio, porque nosotros, bueno, nosotros hablo en general, pues no teníamos como que la mente tan abierta para la aceptación a un público diferente, entonces, me tocó que en los shows, muchas de las personas que iban a nuestros eventos, pues era como que a escondidas, o con el miedo de que los vieran, que están en un show o en un bar para el ambiente LGBT, ¿no? Entonces, me tocó ver mucha gente que se escondía, mucha gente llorar, mucha gente patalear, mucha gente que fue humillada, me tocó ver gente que incluso también los trataron muy mal, y es algo que al día de hoy ya no me toca ver. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, la gente ya entendió que todos somos libres y todos podemos decidir quiénes queremos ser, lo que queremos ser, el gusto por las mujeres, por los hombres, cada quien es libre, al fin de cuentas, cada quien es libre, cada quien hace su vida y cada quien pues toma sus riendas de su camino, entonces, sí fue un cambio y un avance en estos siete años que yo llevo ya en el medio artístico, sí ha sido un cambio muy grande, y muchos de mis amigos que yo tengo muchos amigos, tengo muchos amigos y la verdad, todos se han liberado y ahora son quienes son, ¿me entiendes? No tienen filtros y eso es lo que los hace ser únicos. Y todavía falta mucho. Ah, falta demasiado. Todavía falta mucho, mucho, pero bueno, y dentro de los santos también se suscita un escandalazo que eso sí ya fue pues de muy serio nivel porque se hablaba de la vida de una persona incluso en el Estado de México, en el creo que Espartacus y su papá dio entrevistas que iba a poner una demanda porque la persona jugando con un pepino o algo así se ahogó. A ver, tú cuéntamelo mejor y si procedió la demanda o no, ¿qué pasó? Mira, ese día fíjate que teníamos all out, estaba completamente lleno el antro y vamos con la nueva dinámica del pepino de platino. Entonces, se para platino y te pones un pepino en donde va el miembro simulando que pues es uno, ¿no? Entonces, la dinámica era de que le tenían que morder y pues la mayor parte que le cupieran a la boca era morderlo y llevarlo al otro extremo y soltarlo y ponerlo en una cubetita con una pesa. Y los pepinos todos eran del mismo tamaño, el mismo peso. Como que quien llevara más pepino ganaba. Exacto, más kilos de pepino era el que iba a ganar. Entonces, el muchacho la primera vez lo hace bien, en la segunda corre rápido, muerde el otro pepino, pero al momento de morderlo, literal, hasta mi compañero lo agarra de las nalgas así, él mismo se empuja a mi compañero y él se mete el pepino hasta atrás. Entonces, al momento que lo mete hasta atrás, lo aspira, lo muerde y un pedazo de lo que mordió se le quedó atorado. Entonces, nadie se dio cuenta y al momento de que él va corriendo al otro lado a soltar el pepino, ya no es como que lo escupe, ya con la mano lo agarra, suelta ahí el pedazo y teniendo el otro pedacito aquí que no sacó, fue inmediatamente por el tercer pedazo. Entonces, va por el tercer pedazo, se agacha y lo empieza a morder pero ya el trozo de pepino que tiene en la garganta lo empieza a asfixiar. Entonces, de que le está agarrando las pompis a mi compañero así de que pues ya sabes, pues aprovechan, se dan su agasajada, nos ha pasado, no nomás a mi compañero platino, claro, y se empieza a caer, se empieza a poner morado, se empieza a ver morado y se empieza a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer y pum, se cae. Llega el staff, el dueño del antro y dice, no, ustedes sigan el show, nos faltaba ya nada más el mango relajado para cerrar. Entonces, se lleva la gente capacitada para salvarle la vida al muchacho, se lo llevan y nosotros terminamos de bailar el mango relajado y ya para ese entonces terminamos el show, subimos a Camerino y una enfermera pues tenía un mordidón en la mano, pues ella fue la que se aventó la obra de heroína y agarró el pedazo de pepino, le metió toda la mano en la boca, se lo sacó y al momento de sacarla, ¡tran! que le muerde la mano y nosotros como agradecimiento le decimos a la muchacha, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Tú pídelo y ahorita pues te regalamos fotos, te regalamos discos, te regalamos entradas para show y la muchacha lo único que dijo no, una foto, regáleme una foto y con eso y ya nos tomamos la foto y toda la onda y el muchacho estaba él seguía ahí y estaba bien pero el problema es que él estaba en una situación inconveniente y a él ya estaba en una situación muy inconveniente y desde antes de pasarlo a la dinámica lo dudamos en hacer pero nosotros decirnos a alguien del ambiente del LGBT pues es echarte encima a todo el ambiente entonces no puedes decir a veces no tienes que hacerlo entonces lo decidimos hacer a pesar de su pues condición inconveniente y ya después pues él terminó en el hospital pero fue por una congestión alcohólica ya no ya no fue lo del pepino no se murió para la gente que dice que se murió porque hay muchos no se sabe si se murió o no se murió siguió la demanda no el papá no demandó el dueño del antro se hizo responsable de los gastos médicos del muchacho y él fue el que pidió de favor que ya lo dejáramos en paz porque pues él su familia no sabía que él era gay entonces pues él ya no quería burlas ya no quería bullying porque pues mucha gente jaja jaja güey te ahogaste con un pepino entonces él fue el que nos pidió ya no hablar más de la noticia y pues así quedó bien todo el problema o sea cambian reglas dentro de de la dinámica de guapayazos que aprenden y que implementan a raíz de su situación porque pudo haber pasado mayores pues la técnica de Hamley pues la la practicábamos algunos de nuestros compañeros entonces pues también como que fue aprendernos esas técnicas primeros auxilios y ya no era el pepino completo ya era rebanadito con sal y limón jaja eso fue lo que se cambió porque la gente en vez de decir ya no los vamos a contratar más al día siguiente tenemos llamada de Culiacán de Mazatlán de Monterrey aquí sí los vamos a contratar aquí sí sabemos comernos bien el pepino y algo una una parte difícil de nuestra y en la cuerda floja de nuestra vida artística nos dio más trabajo gracias a Dios digo gracias a Dios que el muchacho estaba bien y gracias a Dios que también pues eso nos llevó a tener más trabajo es el escándalo ha sido bueno para ustedes les gustan o sea o por lo menos dicen tiene sus ventajas han aprendido a manejarlo hay gente que basa su carrera en los escándalos y que basa su carrera en eso en crear esas polémicas es bueno estar en los escándalos en las políticas porque pues primeramente no dejas de ser sonado o hablado de que ese día hasta mis tíos de los ángeles me hablaron que mataste a un muchacho y así porque yo no hice la dinámica pero me pusieron mi cara en los memes en vez de poner al platino que había sido me pusieron a mí y que la guapa asesina y que la guapayaza y que el mujer guapayaza se asesina o sea nos hicieron un buen de memes referente a series a películas y así entonces pues referente a lo que dices sí fue algo que te ponen el aparador pero hay que saberlo manejar exacto sí 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 lo tuvimos que manejar y pues bueno por medio de los chismes argüendes eso del pepino mis caídas caídas de otros compañeros pues sí nos han ayudado a estar dentro del ojo del medio y nos ha dado más trabajo el OnlyFans ¿tienes OnlyFans? no es cierto que es para que todos tienen que tener y que no sé qué fíjate que no tengo sí me han dicho mucha gente no no quiero sonar mal pero mucha gente sí me pide que abra el OnlyFans no lo tengo no por minimizar a los demás o decir que es algo que está mal simplemente yo creo que me gusta mucho mantener mi imagen y quiero yo ser alguien reconocido dentro del deporte dentro del medio artístico o sea no quiero que me conozcan como ah mira Bruce o oro el de OnlyFans no yo quiero que digan Bruce o oro el de los guapayasos o Bruce el que ganó un reality show en Netflix que se llama La Ley de la Selva que lo grabé está en Netflix se llama La Ley de la Selva que hablen de eso que hablen de de cómo me desenvolví no sé tener la oportunidad de estar en un otro reality show donde vean cómo soy que conozcan mi forma de pensar mi forma de actuar esa es la forma en la que yo quiero llevar mi imagen por eso no he abierto el OnlyFans que si de haberlo abierto pues yo creo que ya tuviera casa, carro muchas cosas pero pero estamos siendo pacientes todavía no llegamos al punto de tener esa libertad de abrirlo tus valores no radican ahora por lo menos en lo económico o sea tú hablabas mucho de esa conexión con los niños en tu escuela ¿qué te gustaría y cuál es el legado que busca de Harburg Santillán? para mí los niños lo es todo porque obviamente que es el futuro de nuestro México y la esencia que yo quiero dejar marcada en los niños yo soy oro yo soy la justicia y soy la verdad y yo doy mi speech y le digo a la gente que no hay que mentir que siempre hay que hablar con la verdad porque al fin de cuentas cuando tú mientes o yo miento al fin siempre se descubre siempre sale la verdad claro entonces lo que yo quiero dejar el mensaje es que no se den por vencidos que siempre den el 100% porque no hay más dicen que el 1000 que el 200 que el 300 no solo hay un 100% y ese siempre hay que darlo en el show quiero dejar mis acrobacias quiero dejar mi mi canto no es que cante muy bien nada pero pero yo le pongo mi corazón mis emociones lo que yo siento a la canción y eso es lo que yo quiero transmitirle a los niños cuando yo estoy en el show infantil yo soy Bruce en el de adultos me gusta y todo lo que tú quieras soy cochino soy extrovertido soy como debo de ser en ese show pero ese no es el Bruce ahí eres un personaje en el de adultos exacto y en el de niños soy otro totalmente diferente pero es un personaje no eres tú ajá en el de niños en el de niños soy yo combinado con oro mi corazón lo combino con la verdad y con la justicia que tengo que expresarles a los niños entonces yo estoy bailando yo señalo al niño y pum me aviento un mortal y caigo como superhéroe me paro pozo canto bailo le saco sonrisa ese es el Bruce que me gusta ver en el escenario y así tenga el pie calambrado así tenga mi pie chueco dislocado lo que tú quieras siempre termino mi show siempre siempre porque ellos se merecen lo mejor además tú fuiste un niño que tuvo una infancia difícil o sea y ese mensaje es interesante de poder decir a los chavitos no se vayan por las drogas llegaste a probar tú drogas cuando andabas en el barrio en la calle sí llegué sí llegué a probar de hecho llegué hasta fumar cigarro hasta clonazapán pues fíjate que esa fue una de las partes negativas por el cual pues me iba con Alonso pero fue algo que cambiamos los dos por el deporte por el deporte entonces hicimos ese cambio y fíjate que algo que no te he contado es que yo me iba con Kiva mi hermano que él está aquí con vida me iba a botear me iba a hacer parkour a los semáforos porque a veces no había que comer en la casa y mi forma de llevar dinero a la casa siempre fue haciendo mi talento y lo que sabía hacer con mi nalguita y pues él también tuvo una vida difícil entonces entre los dos nos ayudábamos y lo que sacábamos de hacer ejercicio en el periférico a los 20 minutos íbamos por un pollo yo llevaba pollo a mi casa y si me sobraba dinero llevaba fruta a mi casa o incluso hasta tenía hoyos ya en la planta de mis tenis tenía hoyos y mis dedos ya estaban sangrados mi mamá le tocó ver a mi mamá le tocó ver que la parte de las yemas de mi pie derecho estaban llenas de sangre de que pues yo me iba boteaba como 4 o 5 horas para sacar 400 o 500 pesos y esos 500 pues nos lo dividíamos la mitad y mitad y pues era lo que con lo que yo llevaba alimento a mi casa entonces eso también fue una de las cosas también difíciles que pasé entonces referente a lo que tú dices pues decirle a a la gente a los niños que a pesar de que pues tengan una vida difícil que pues a veces también nosotros no entendemos los problemas de los adultos que hay que tener en cuenta y pensar un poquito en ellos también y pues que no se den por vencidos que a pesar de que tengan vidas difíciles que a veces no haya para comer siempre hay una solución y siempre está la luz al fin del túnel y pues bueno de esa forma salí adelante mis papás se separan este por completo llego yo vivía en la Ciudad de México llego de vivir dos años en la Ciudad de México llego a otra casa otro ambiente sin mi papá sin mi hermano el mayor ya nada más era mi mamá y mi hermano el mediano luego mi hermano el mediano se junta con su chica y quedamos mi mamá y yo y mi mamá en ese tiempo pues estaba en depresión porque la separación y me dijeron me dijeron si no sacas a tu mamá de esa casa tu mamá se va a suicidar porque pues yo me iba a trabajar y yo la dejaba sola días y yo llegaba y hasta la silueta de mi mamá estaba en la cama y a pesar de eso pues pasaron unos dos tres cuatro unos dos años y un año y medio más o menos y mi mamá seguía en depresión fue un a un golpe muy fuerte pues para ambos porque pues yo ya no podía divertirme yo ya tenía que tener la responsabilidad de un papá aunque no fuera un papá pues yo ya tenía la responsabilidad de ser uno ya pues ir a trabajar era ser consciente de que tenía que ir por dinero para tener que comer en mi casa pagar la luz pagar el agua pagar la renta la comida todo entonces de ahí hasta el día de hoy me tocó ver lo que luchó mi mamá lo que cuando en las separaciones pues pues faltaba dinero entonces me tocó meserear con mi mamá en Michoacán en el negocio de mi tía me tocó ir a las huertas a a fertilizar árboles en las huertas de mis tíos me tocó echarle pues ganitas me tocó echarle ganitas y pues mi mamá era la que pues más se chingó en el trabajo entonces yo decido tomar la responsabilidad por todo lo que ella ha hecho por mí por todo lo que tuvo que sufrir por lo que tuvo que pedir prestado por lo que tuvo que hacer para nosotros tener un autobús para podernos ir de ese ambiente que en ese momento no nos estaba favoreciendo a nosotros como ya chicos y pues hasta el día de hoy le cumplo la palabra a mi mamá de que no va a faltar nada en la casa no va a faltar comida no le va a faltar nada a ella a mí no me faltó nada cuando pues tristemente pues no se dieron las cosas en mi familia y es algo que pienso sostener hasta que pues yo me toque hacer mi vida mucha gente y muchas mujeres a veces fíjate que a veces me hacen el rechazo por eso por seguir viviendo a veces con mi mamá pero no entienden que al fin de cuentas ella es la que siempre va a estar para mí y no me importa si se van o se quedan mi mamá es mi mamá y mi papá es mi papá así como yo así haya sufrido lo que haya pasado o las intenciones que en su momento ellos no hayan hecho las cosas bien ya están atrás y pues yo voy a dar siempre lo que pueda por ellos entonces pues sí fue muy complicada mi vida en ese momento que se separan pues también tu papá y tus hermanos entonces se alejan por completo o había relación con tus hermanos también pues mi papá no supe nada de él como los primeros seis meses los primeros tres meses y él sí me habló y me dijo hijo yo no tomé esta decisión quiero que sepas que esta carga que tú estás decidiendo tomar es una decisión que tú estás haciendo pero yo no la decidí tu mamá y tu hermano decidieron irse y decidieron ya separarse pero pues yo también por no dejar que se separaran mis papás los tenía ahí sufriendo discutiendo ya sabes entonces hasta ese momento tuve la madurez de dejar ir esa parte de de quererlos ver juntos y ya pues mi mamá empieza a estar mejor mi papá también entonces pues sí sí fue algo difícil y pues aquí seguimos ahí echándole ganitas ¿tú consideras que que te faltó infancia o que eres un alma vieja o sea porque tomaste muchas responsabilidades desde muy pequeño que a lo mejor otros chavos de tu edad no lo hubieran hecho fíjate que soy un alma vieja soy un alma vieja que le gusta divertirse y yo siento que a veces hago esa combinación de de un alma vieja y un niño porque fue lo que pues lo que me ha llevado a lo largo del tiempo pues no poderme divertir como un niño porque pues ya tenía que trabajar o tenía que ir a botear o tenía que ir a hacer otras cosas ya no era como que me iba a una fiesta infantil brincolín brincolín trampolín no entonces yo siento que por eso hoy en día pues a veces si soy maduro soy un alma vieja pero ves a un Bruce divertido como un niño y no me gusta ser amargado siempre soy Bruce quiero ser divertido quiero llevar la buena vibra quiero generar un ambiente de familia generar lo que a veces no tuve y eso es lo que a veces hago en mi trabajo y en mi ambiente de trabajo entonces tú crees en el matrimonio y crees en el amor y crees en formar una familia sí creo pero hay que saber cómo cuidarlo cómo cuidarlo cómo tratarlo cómo hablarse cómo comunicarse y ahorita ya pues en este punto que estoy de ser por mí a mí ya me gustaría tener una pareja y un hijo a mí yo ya quisiera tener una familia sí creo sí creo en el matrimonio creo en el amor simplemente pues a veces nada más hay que darse cuenta del alrededor porque a veces nos equivocamos por querer tener ese amor y a veces no nos damos cuenta que alrededor tenemos una persona que nos puede amar de la misma forma que nosotros queremos entonces pues ya ahorita pues creo en el amor creo en el matrimonio pero soy paciente y a esperar a ver si me llega alguien si no ya valió madre me voy a quedar soltero pero no está tan fácil porque ese alguien tiene que saber que vas a estar trabajando y va a haber chavos que te acercan chavas que se acercan que está tu mamá por ese otro lado que has dicho también ha sido como pues para algunas personas obstáculo en tu relación o como de ahí pues fíjate que no lo veo como obstáculo fíjate que no lo veo como obstáculo porque pues una cosa es que viva conmigo pero te han dejado por esa razón entendí que me decías no, o sea no que me hayan dejado sino que a veces dentro de la conversación al momento de estar platicando con una mujer o algo así pues sale como que la plática oye y vives solo y vives esto vivo con mi mamá y se asustan y se asustan pero pues no saben la realidad no saben cómo está pues el rollo cómo están los papeles o sea piensan que soy pues hijo de mami mantenido piensan que pues me hace todo y así me ayuda me ayuda bastante me ayuda porque pues a veces por los tiempos y así si me cocina si me ayuda y así pero pues como cualquier otro tipo de mamá hacen equipo claro hacen los equipos cuando ella ocupa un favor o algo yo hago equipo y yo le aporto y le ayudo y cuando yo ocupo ella también o sea somos un equipo somos un equipo y ella me dice cuando quieras hacer tu vida yo me voy hijo me voy con mis hermanas hago me la paso a gusto con mis hermanas y así toda tu vida pero no ha habido con quien hacer yo llegar al punto de ya irme de mi casa y hacer mi vida no ha llegado ese amor todavía no tiene o sea tienes 26 años platicábamos hace ratito ¿cuánto tiempo más crees que dure guapayazos o tú en guapayazos ¿no? porque digo la edad debe ser un factor importante el cuerpo las acrobacias tantas cosas ¿qué visualizas en un futuro para ti? en un futuro para mí yo visualizo yo me visualizo una persona reconocida no por mi físico sino por mi talento ¿en la música? ¿seguirías en la música? estoy empezando a practicar piano quiero superarme quiero ser mejor digo que soy artista entonces tengo que ser un mejor artista entonces estoy aprendiendo a tocar piano voy a retomar mis clases de canto porque ya tenía clases de canto pero pues a veces por no ser constante pues pues lo dejo o así entonces quiero retomar el canto quiero retomar el parkour quiero retomar las artes marciales mixtas entonces quiero irme ya un poquito más de lleno al Bruce y a Oro de guapayazos porque yo soy fiel al proyecto a mí me han llegado ofertas de de irme a conducir de irme a a otro lugar y así pero amo tanto el grupo amo tanto mi trabajo y las emociones que yo he logrado conectar con el público con los niños te comentaba de Renata el día que se fue fue demasiado triste fue un impacto muy grande en mi corazón creo que la mamá antes de hablarle a la familia me habló a mí porque sabía que yo era el novio de Renata era su novio y fui a comer con ella la llevamos a cenar cantábamos en el carro la seguiste visitando y seguiste como novio si íbamos a aguascalientes cuando teníamos circo o algún evento y pues los abrazos de ella eran muy muy honestos muy calurosos y pues me tocó también verla sufrir y me tocaba que su mamá me hablaba cuando ella no quería entrar a terapia o quería hacer sus cosas que pues eran para seguir manteniéndose con vida si me hablaba su mamá y me decía por favor dile que le eche ganas que salga adelante y ese tipo de cosas son las que me hacen serle fiel al proyecto porque mucha gente piensa que nada más es el show infantil o el show de adultos o encuerarse o estar así de cabrones porque eso piensan pero si de verdad se dieran el tiempo de conocer lo que hacemos en el show infantil se enamorarían y hemos ido a muchos lugares donde nos tienen con otra perspectiva y se van felices y contentos porque terminamos haciendo reír a los niños terminamos haciéndolos bailar terminamos haciéndolos que se quiten la playera y mostrando sus musculitos y eso es lo que la gente no entiende la gente lo ve con morbo piensa que nosotros somos una mala imagen no más porque estamos enseñando el torso este mascarita este los luchadores se quitan el torso los superhéroes visten capa pero el baile sensual y todo eso si claro si hay las imágenes también lo que sube se han enfocado también a ese público si fíjate que pues si nos hemos si nos hemos ido por ese lado porque hemos tenido un poquito más de trabajo desde ese lado por eso es el más contenido que se ve porque la gente piensa que ya no hacemos show para niños pero seguimos haciendo teatros del pueblo venimos haciendo festivales para las mamás que a pesar de todo que pues de todos modos que es para show para mamás terminamos haciendo un show 50-50 niños y adultos entonces y en ese show fue donde te pasó mire tienes una cicatriz aquí Bruce ahí se ve si se ve si se ve no se ve ahí está si se ve aquí de hecho de hecho pues fue una señora que se me lanzó se me lanzó y al momento de agarrarme así pues yo estaba todo sudado estábamos a 40 grados entonces el momento de que ella me agarra con las dos manos con una así me sujeta bien y con la otra atrás que me rasguña pero pues para ese entonces estaba la otra competidora que pues chocaron al momento de chocar la otra se me lanza y pues me rasguña y yo jamás pensé que me fuera a quedar esta marca porque si es una buena marca yo y tienes otra aquí esa que fue a los cuatro años me creía Batman cuando salió la película de Batman contra el pingüino yo era fanático de chiquito me encantaba Batman entonces yo traía mi playerita de Batman me subía a los cuadritos donde ponen como los productos yo salté y al momento de que caigo reboto y donde dice el precio ahí pegué pum y pues de repente ya llego con la cara llena de sangre con mi papá y mi papá me acuerdo que ese día fue mi superhéroe me acuerdo perfectamente que yo tenía la cara llena de sangre había mucho tráfico y me cargó y me llevó corriendo hasta la Cruz Verde ese día si la neta mi papá se rifó yo me sentía que iba con un superhéroe o sea yo desde ahí también tengo la imagen de querer ser como él que bonito Bruce pues hay un Bruce Lee que es muy famoso en el tiempo está Bruce Batman y habíamos hablado también de Bruce vamos Bruce para cerrar este programa ¿qué quieres que la gente sepa de ti? que me haya faltado preguntarte que no hayamos comentado y que bueno además de ser un guapayazo quiero que sepan esto de mí y con esto se vamos pues me gustaría que la gente volteara a ver un poquito que volteara a ver el show infantil de guapayazos que conozca cómo es Bruce o sea que conozcan y que vean el proyecto en el show infantil y que vean cómo soy yo cómo me desenvuelvo para que conozcan este sentimiento y esta emoción que les estoy compartiendo que yo no les había compartido a nadie cómo lo disfruto cómo hago las cosas quiero que sepan que que pues que Bruce es divertido es alegre soy enfadoso soy como un niño chiquito ¿qué más? pero pues nada eso es todo y pues no sé decirles una última cosa que no dejen que que otra gente les digan que no puede que no se dejen guiar por malos comentarios si tú ves y sientes que vas bien y que estás haciendo las cosas bien sigue con esa mentalidad y si alguien te dice que estás mal es porque ellos no pueden ser lo que tú estás haciendo en ese momento entonces no dejen que nadie apague su brillo no dejen que que lo hagan de verdad porque a veces hay mucha gente que te quiere apagar el brillo que te pone muchas trabas muchos muchos escalones y siempre que tengas esas trabas recuerda que es porque estás haciendo las cosas bien y pues que dejen que que sean así pues que sean auténticos que que no traten de ser alguien más que siempre sean ellos Bruce te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación que estés aquí que nos hayas compartido ¿qué hay detrás de uno de los guapayazos que habla pues también me imagino también del entorno en el que en el que se mueven también los demás ¿no? esta historia de disciplina de fortaleza de un campeón en el deporte también que acabó en la música y que así es la vida ¿no? da giros pero siempre el prepararte siempre la disciplina siempre el esforzarte te va a llevar a un buen a un buen lugar y aquí está la prueba no hubo ese momento de frustración pero la vida te tenía preparadas distintas sorpresas las cosas pasan por algo y pues al contrario gracias a ti por darme la oportunidad de que la gente me conozca como Bruce es algo que no habíamos hecho creo que es la primera vez y pues estoy muy agradecido gracias por darme a conocer con la gente historias que inspiran el esfuerzo la disciplina los retos el no rendirte siempre va a ser premiado en la vida siempre siempre aquí está el ser humano detrás del artista espero que hayan disfrutado mucho esta plática con Bruce Santilla hasta la próxima muchas gracias